Todo empezó con sexo, droga y vino Justo cuando el sol dejó de elaborar Se oye el clamor campesino Se oye que invadió la ciudad Un gobernante que fue un mal negociante Y no tan popular Se burla de un pueblo errante Que le viene a reclamar Lo poco que tengo, lo tengo por ti Y tú todo lo que tienes me lo quitaste a mí Porque vos robas y así te divertís Porque vos parasitas y matas para vivir Me alegra verte contento Me alegra verte tan feliz Que te sirva tu alimento Y que engordes como perdiz El grito de un volcán y la fuerza de un huracán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un huracán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un volcán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un volcán No quebrantan nuestro sueño Nos amaremos en el suelo Soy un normal producto latino Que se ahoga en sueños y trabaja por su pan Que con café engaña su intestino Y que con la fe acalora su hogar Tengo los ojos dormidos Estoy harto de pelear No es rico estar oprimido No se mantiene la paz Si nos cae un chaparrón Buscaremos soluciones Si nos falta un colchón Nos amaremos en el suelo Riqui El grito de un volcán y la fuerza de un huracán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un huracán No quebrantan nuestro sueño El grito El grito de un volcán y la fuerza de un huracán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un huracán No quebrantan nuestro sueño Y el grito de un volcán y la fuerza de un volcán Y el grito de un volcán y la fuerza de un volcán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un volcán No quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un volcán